Todos por igual para bien ¡Mate! ¡Mate! Ahí hay hoyo para المunker Vale, vamos a meter al palo Cuidado que vamos cuesta abajo eh Cuidado ¿Paco? Bueno ¡Bien, Paco, bien La derecha adelante, la derecha adelante, bueno, bueno, un poquito más de derecha adelante, bueno, cambio en el freno. Bueno, bueno, pues, ya está. vamos a abrir un poquito el compa vamos a abrirle la derecha adelante vamos a abrirle 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 vamos a abrirle